para la eternidad después de esto no hay más nada nunca me lo imaginé no podía visualizar la imagen nacimos para sufrir el que es argentino sabe que habla pero con cada situación nos hemos curtido nos hemos hecho más grandes y bueno, hoy para mí es uno de los días más felices de mi vida además para toda la historia para la eternidad después de esto no hay más nada y todos los que dudaron me tiraron de todos lados y no me voltearon y todos los que dudaron me tiraron de todos lados y no me voltearon me tiraron de todos lados Ay no me voltearon